Se acabaron mis males Llegó el amor a mi alma Eras tú lo que yo esperaba Le diste sentido a mi vida Ya llegó el amor La mujer de mi vida es la que yo esperaba Se acelera mi corazón Cuando te tengo cerca te necesitaba Ya llegó el amor La mujer de mi vida es la que yo esperaba Se acelera mi corazón Cuando te tengo cerca te necesitaba Sin duda me entregaste tu amor Y todo cambió Con tus besos se fueron mis males Tu caricia y tu bueno detalle Con tus besos se fueron mis males Tu caricia y tu bueno detalle Este matrimonio es para toda la vida Rende la bendición que hoy Dios nos da Hasta la muerte Prometo quererte Dice que hasta lleguito Vamos a llegar Cuando te conocí sabía que era para mi mujer Tú me diste la fuerza cuando yo no tenía ganas de luchar Yo soy tuyo Tú eres mía Ya llegó el amor La mujer de mi vida es la que yo esperaba Se acelera mi corazón Cuando te tengo cerca te necesitaba Ya llegó el amor La mujer de mi vida es la que yo esperaba Se acelera mi corazón Cuando te tengo cerca te necesitaba Sin duda me entregaste tu amor Y todo cambió Con tus besos se fueron mis males Tu caricia y tu bueno detalle Con tus besos se fueron mis males Tu caricia y tu bueno detalle Leni, you bring out the best of her The purest laughter The loudest pig snorts The biggest smiles And most importantly The ability of allowing her to be herself And I thank you for that You guys are a match made in heaven The love they have is like a breath of fresh air I wish you guys a lifetime marriage of happiness And beautiful little babies I can't wait to see what the next chapter in life holds for you I love you guys both so much And cheers! Chau! 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 Bésame conmigo Cerveña de mis noches Siempre te voy a querer Y al final yo te amaré Bésame, bésame, bésame Amame, amame, amame Cásate conmigo Se dueña de mis noches Siempre te voy a querer Tan fina yo te amaré Bésame, bésame, bésame Amame, amame, amame Maluma Silvestre Worldwide, baby Y yo aquí pensando que tú eres bonita Ay, creo que si lo intento puedo enamorarte No es casualidad que te tenga cerquita A poca distancia pa' poder besarte Tócame, sé que nos gustamos, no digas que no Siente con tu mano lo que siento Es tan irreal que esta te va a gustar Y es verdad que no he sido un santo y tampoco el peor Si he sido mujeriego es por falta de amor Pero eso con tus brazos se podría cambiar Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Y todo el tiempo vivir en tus brazos Y caminar por el mundo descalzo Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Y que tengamos los hijos que quieras Tú dime si a ti te gusta la idea Si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mí es mejor Para mí es mejor Porque así yo viviría solamente Practicándolo contigo amor Contigo amor Y si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mí es mejor Para mí es mejor Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo, amor Vamos a la práctica, no seas tímida Quiero conocerte en la intimidad Hagámoslo muy lento despacio Con tu caricia quiero llegar al espacio Soy tu sugar daddy y tú eres mi mami Por todas las vistas hablaremos de un safari Ego exótico, erótico Prometo va a ser magnífico Y vámonos de fuga Donde nadie nos vea Y nos vamos por un mitad Con esa tierra bonita Yo quiero vivir bailando la vida contigo Y todo el tiempo vivir en tus brazos Y caminar por el mundo descalzo Yo quiero vivir bailando la vida contigo Y que tengamos los hijos que quieras Tú dime si a ti te gusta la idea Yo quiero vivir bailando la vida contigo Y todo el tiempo vivir en tus brazos Y caminar por el mundo descalzo Yo quiero vivir bailando la vida contigo Angelico, I'm so happy to have you as a sister now We had our shutdowns, but I love you now And thank you for making him so happy Cherishing him Making him the man he is today But I wish nothing but success, love, happiness And kids, man, I want nephews and nieces Cousins for Sophie And thank you I love you And cheers Thank you ¡Gracias!